Hace unos meses habíamos hecho este video donde mostrábamos entidades que les prestaban a personas reportadas. Tuvo mucha acogida, mucha gente le sirvió, pero acabamos de ver una noticia que decía las siguientes entidades también le prestan a personas reportadas. ¿Será verdad o será mentira? Acompáñenme a ver el siguiente video. Ah caray, eso sí me interesa. Mi nombre es Santiago Castiblanco, profesional en administración de empresas y especialista en gerencia estratégica de marketing. Vamos a revisar la noticia que salió y a revisar efectivamente pues las entidades, su tasa de interés y todo lo que ofrecen y en ver si en realidad le prestan a reportados o no. Acompáñenme en el computador y revisamos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Esta misma noticia salió en varias entidades, ¿cierto? En El Tiempo, en Revista Semana, que aunque mucho les guste y a otros no, aquí nos botó información importante que nos sirve a todos nosotros. Vamos a hacer una claridad antes de entrar a revisar esas entidades, bueno, los bancos que le prestan a las personas reportadas, pero dicen tipos de créditos para reportados en centrales de riesgo y aquí ponen dos condiciones. La primera debe ser un crédito de libranza y dice, según Data Credit, este es un crédito que funciona como mecanismo de recaudo en el cual el deudor le otorga el poder a su empleador, que durante los tiempos del pago de nómina, ya sea mensual o quincenal, les sea descontado el monto de pago fijado en el mes. Claro, entonces a ustedes les pagan quincenal o mensualmente, pero siempre el banco va a tener la seguridad de que mes a mes descontarán el dinero y van a ir pagando sin retraso el dinero pues que les prestaron, ¿cierto? Esto es como una garantía. Y la segunda opción dice créditos por prenda. Dice la garantía de este crédito es un bien con valor, de esta manera su custodia pasa a manos del prestamista. Un ejemplo, ustedes tienen una casa y dicen, venga banco, présteme y yo les dejo como garantía la casa de que yo les voy a responder. Son las únicas dos formas que al menos un banco les pueden prestar a ustedes. Bueno, me evitan de libranza o les dejo una prenda de garantía, cosa de que si yo no pago, ustedes en un lado me pueden retener la liquidación, pero en el otro lado me pueden quitar esa prenda de garantía. Únicamente estas dos formas es que nos pueden prestar. Y sale aquí, mire, la primera opción es Banco de Bogotá. Entonces, ¿cuál es la opción que brinda el Banco de Bogotá? Ellos les pueden brindar un crédito por libranza, como habíamos mencionado anteriormente, donde les ofrecían un monto mínimo de 500 mil pesos, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la página del banco y vamos a revisar qué son las condiciones que ellos ofrecen. Entonces dice, como mínimo les prestan 500 mil pesos. Lo bueno de esta cuota es que va a ser una cuota fija mensual, ¿cierto? El plazo del crédito sea de 12 meses, a 24 meses, 36 meses, todo es según el tipo de convenio, ¿cierto? Pero entonces acá dice que puede ir entre 72 meses a 96 meses. Creo que es bastante tiempo, sobre todo si nos hacen un préstamo por el monto mínimo, pero es una opción viable que se puede llegar a tomar. Acá dice, es un crédito dirigido a empleados y pensionados, el cual se descuenta mensualmente de tu nómina o mesada pensional según corresponda, ¿cierto? Y esto se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto. Es un crédito de libre inversión que les descuentan por libranza, pero pueden utilizar ese dinero en cualquier cosa que ustedes necesiten, incluso para poder unificar deudas y realizar una compra de cartera. Entonces me explico, ustedes le están debiendo a cuatro bancos y quieren unificar todas esas deudas y pagarle a uno solos. Pues si les da la capacidad de endeudamiento, con este crédito de libranza del Banco de Bogotá, agarran todos sus créditos, lo meten en una sola bolsita y mesa a mesa ustedes les van descontando de su salario o de su pensión para ir cubriendo mucho más rápido este crédito. Dice, te ofrecemos condiciones especiales con tasas diferenciales. Claro, es que los préstamos, cuando los dan por libranza, la tasa de interés es muchísimo menor al hacer un crédito de consumo, una tarjeta de crédito o un crédito de libre inversión. Por la simple razón que cuando ustedes toman un crédito de libre inversión, ustedes mismos mes a mes van y pagan. Aquí ellos tienen de garantía el salario donde antes de pagarle al empleador, de una vez le evitan y le descuentan lo que ustedes le van a pagar al banco. Dice, y plazos flexibles. Como vimos anteriormente, pues el tiempo es bastante amplio. Toca ver, pues, qué cantidad de dinero nos prestan. Pero acá hay una nota importante. Para otorgar este tipo de crédito es necesario que exista un acuerdo vigente entre la entidad para la cual trabajas y el Banco de Bogotá. Pilas, ¿qué puede ser un convenio? De pronto que a ustedes también les paguen la nómina por el Banco de Bogotá. ¿Cierto? Entonces a mí me pagan la nómina por el Banco de Bogotá. La empresa para la cual trabajo tiene un convenio con ellos. Y así, pues, es más fácil y me pueden otorgar. Si no existe un convenio, pues, prácticamente no les van a facilitar ningún tipo de dinero. Quienes quieran ver, pueden poner aquí en internet, crédito de libranza Banco de Bogotá y pueden revisar un poco más al detalle toda la información, todo lo que necesitan. Y de hecho, esto lo pueden pedir por internet en pocos minutos, de forma digital, al menos para iniciar el proceso. A eso se le llama estrategia. Aquí viene la segunda entidad, mire, dice Bancolombia. Dice, esta entidad le otorga a los reportados un crédito de libranza, nuevamente de libranza, por un monto mínimo de un millón de pesos. Esto lo puede solicitar una persona que esté entre los 18 a los 74 años. La entidad no exige codeudor y el plazo del crédito es de 72 a 96 meses. Nos metemos acá a averiguar y buscamos lo mismo, créditos de libranza, Bancolombia para empleados. Entonces, acá sale características. Aquí ya prestan un poco más que el Banco de Bogotá, dice, desembolsos desde un millón de pesos. La edad de 18 a 74 años. Como mínimo deben tener ingresos de un salario mínimo mensual legal vigente. Algo buenísimo. No se necesita codeudor. El plazo es entre 72 y 96 meses. Importantísimo. Dice, el desembolso máximo depende de la capacidad de endeudamiento. Pilas. Ustedes están reportados, ¿cierto? Y tienen una opción de un préstamo por acá. Deben mirar muy bien su capacidad de endeudamiento. Bueno, yo gano un salario mínimo un millón de pesos, pero ¿cuántos son mis gastos mensuales? ¿Será que me alcanza para que me ofrecen un buen monto? ¿O será que realmente pago otras cuotas? ¿O se me van arriendo y todo? Y la capacidad de endeudamiento es muy poca. Toca entrar a revisar. Y aquí están las tasas, ¿cierto? Dicen, interés mes vencido, tasa fija. Desde el 1.80% hasta el 2.41%. Y aquí muestran, pues, información un poco más detallada de lo que le pueden cobrar. Algo que me causó acá curiosidad es que obligatorio ustedes deben tomar un seguro de vida deudor, ¿cierto? Y dice que este seguro cubre el saldo de la deuda en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente. Puede ser buena opción porque yo he visto como hay apartamentos, casas que se pagan por un seguro que, pues, es obligatorio en los créditos hipotecarios, ¿cierto? Entonces, para muchos será bueno. Esto es otra forma como de respaldar la deuda teniendo en cuenta que somos clientes con un perfil alto porque estamos reportados y en algún momento podemos volver a incumplir de pagar la deuda. Y también hay unos seguros voluntarios. Pero, bueno, desde que no sea obligatorio, ahí toca revisar, pues, qué condiciones me dan. Y aquí, entonces, pueden entrar nuevamente a buscar crédito de liberanza de Bancolombia y revisar y para poder plantear cómo pueden hacer la solicitud. Esto sí lo deben hacer directamente en una... Aquí también lo pueden hacer, miren. Solicita el crédito por internet o por la sucursal telefónica. Entonces, hay unas opciones. No necesariamente se tiene que ir directamente a la oficina. ¡Sí! La tercera opción es Banco Caja Social. Dice, el banco le ofrece la opción de un crédito nuevamente de libranza a los empleados del sector privado, pensionado, miembros activos de las fuerzas militares, la Policía Nacional y empresas del sector público. Esto ofrece un monto mínimo de 500 mil pesos. Entonces, aquí ingresamos y nuevamente volver a repetir lo que decía anteriormente. Pero, entonces, acá vuelve a repetir lo que decía el Banco de Bogotá. Su empresa debe tener convenio de libranza vigente con el banco. Si no tiene ningún convenio, pues lastimosamente no nos presta ningún dinero. Aquí hay mucho más tiempo el que están dando. Miren, plazo máximo, 120 meses. A muchos les servirá, a otros no. Realmente, pues mientras menos tiempo saquemos un crédito, pues mejor lo pagamos más rápido, pagamos menos intereses. Eso, pues también tiene que ver mucho con la capacidad de endeudamiento. También ingresos desde un salario mínimo, mensual legal vigente. El monto nos prestan desde 500 mil pesos y hasta la capacidad de descuento. Tienen que tener presente que estos montos o estos créditos que prestan siempre van a ser por un monto pequeño. Porque toca ver qué tanto me pueden descontar de mi salario, ¿cierto? Si yo tengo otros descuentos, si realmente tengo afiliaciones a fondo de empleados o cosas que me disminuyan, el que me puedan descontar un dinero mayor mes a mes. Porque básicamente no nos pueden descontar el 60, 70% del salario, pues porque con qué voy a cubrir mis necesidades básicas. Toca tener muy pendiente eso. Dice, edad entre los 18 y los 80 años. Aquí ya prestan hasta más edad, hasta los 80 años. Y aquí hay otros beneficios que, pues básicamente son como los mismos en todo lado, ¿cierto? Les cuentan por nómina y les evita desplazamientos al banco. Pues eso lo tienen todos, solo que aquí lo resaltan. No requiere experiencia financiera ni fiadores. Este es importante. En casi ninguno les ofrecen, les solicitan fiadores, pero en este no se requiere experiencia financiera. Ahí estamos bien. Aunque si es para reportados, pues ya anteriormente debemos tener una experiencia crediticia, pero pues sirve para ambas personas. También permite compra de cartera, tasas preferenciales, que ya saben que pues como tienen menos riesgo, entre comillas, es porque pues nuestro perfil de alto es muy riesgo, pero como nos van a descontar de nómina, ahí se nivela un poco y nos pueden prestar pues a tasas un poco más preferenciales, ¿cierto? Tranquilidad en caso de muerte. El seguro cobra el total de la deuda. Eso quiere decir que también les van a cubrir, les va a tocar pagar de forma obligatoria un seguro de vida. Y lo mismo de todo lado, mire. No hay costos de validación comercial ni estudio de crédito, que creo que ninguna entidad o en muy pocas les van a solicitar dinero para hacer un estudio de crédito, ¿cierto? Y tienen pues convenio con algunas otras entidades. ¡Qué buen servicio! Y la última opción dice Banco BBVA. Entonces dice, el Banco BBVA es otro banco que le brinda una segunda oportunidad a los reportados en entidades de riesgo. Entonces también, un crédito de libranza por un monto mínimo de $600,000 con cuotas fijas y un plazo que vamos a revisar acá. Entonces, crédito de libranza BBVA dice, beneficios sin co-deudores ni avalistas. Cupo de $600,000 en adelante, ya saben que es hasta que pues su capacidad les dé. Pago de cuotas fijas durante toda la vigencia del crédito. Plazo de 6 meses a 10 años con tasas preferenciales. Financiación fácil y rápida para necesidades inmediatas. Descuentan de nómina o de tu pensión las cuotas bajo un convenio entre el banco y la empresa, ¿cierto? Y aquí también pueden hacer la solicitud, diligencia en el formulario. Dicen, espera nuestra llamada. Ahí supongo que lo llamará un asesor del banco, les brindará condiciones, resolverán preguntas, inquietudes y después alistan los documentos en caso de que les favorezca. Lo ventaja de todo esto es que se puede realizar pues de forma virtual. Las cuatro bancos que muchos decían, no, nunca nos van a prestar unos bancos si estamos reportados. Aquí se dan cuenta que sí. Bajo otras condiciones distintas, por supuesto, porque el banco también se tiene que blindar de que nosotros tengamos cómo pagar, ya sea con nuestro salario o ya sea con alguna prenda de garantía. Les dejé mi carro, les dejé mi moto, les dejé este lote, les dejé mi casa. Alguna opción donde ustedes también vean que el banco les puede prestar fácilmente porque tienen de dónde pagar en caso de que ustedes lleguen a quedar pues colgados o que no puedan seguir cumpliendo con el pago de su cuota mensual. Esto no era parte del trato. Entonces, esto se suma a entidades como Siste Crédito, como Claro, como Codensa y ya habíamos hablado del Banco de Bogotá, pero sobre todo con la tarjeta de crédito clásica, ¿cierto? Que es la que están otorgando pues para personas reportadas o que incluso tenían tiempo de castigo. Espero que este video haya sido de gran utilidad para todos ustedes. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, darle like. Saben que siempre estamos para ayudarlos y para asesorarlos. Pueden escribirnos a la línea WhatsApp 312-508-8708 en caso de tener obligaciones o deudas mayores a los 8 años y que necesiten aplicar el proceso de caducida de reportes negativos. Si vienen de parte del canal recuerden que tienen 50% de descuento. Nos vemos nuevamente. Chao, chao.